Empieza un sueño Abro los ojos, tiritando en la cornisa De un precipicio verde, como el agua abajo Salto, caigo, ruedo, vuelo Trepo un poco más Encuentro una hoja Ya marchita que me atrapa Me lleva a una plaza Donde escribo en mi cuaderno Sobra un sueño que no tuve Pero que me gustaría haber tenido De mi lapicera Salen muchos colores Que se repiten en el agua De semana donde caigo Son dos Son dos Hay dos Son dos Todavía creo que no tuve Poder ver el lento caminar De un animal que nunca supo Porque no existía Y sigo escribiendo Sin saber si estoy acá ¿O es otro ¿O es otro el que me mira Desde atrás del universo? Son dos Son dos Son dos Son dos Hay dos Son dos Son dos Hay dos personas soñando Este mismo momento Este mismo momento